esta semana se presentó en el cartódromo de asia el campeonato roca perú 2019 que cosa es la rock cup es una categoría de karts dirigida a kartistas y pilotos experimentados no es para novatos porque son motores muy potentes al final en los 90 se creó este motor con tres principales cualidades fácil de usar alto rendimiento y bajo costo de mantenimiento la primera carrera se llevó en el 2003 los motores comenzaron con el rock después el rock junior el mini rock el super rock y finalmente este que va a ser el del campeonato que es el rock shifter con seis cambios el campeonato lo presentó tanto de col que es el que extrae los motores y gutter visite el gerente de el boulevard de asia van a ser seis fechas que se correrán conjuntamente con el campeonato rotax max challenge y el yame x30 en la chutana y también en santa rosa estos motores son de un cilindro dos tiempos una válvula de admisión de caña en el cárter refrigerado mediante bomba de agua externa sistema push to start embrague delantero de seis velocidades con caja de cambio 125 centímetros cúbicos 42 caballos de fuerza y 13 mil 900 revoluciones por minuto alcanza 142 kilómetros por hora realmente increíble la potencia de estos cards una categoría nueva y que parece que ya tiene ocho participantes se va a poner bonito al final pudimos probar estos cards gracias a tato de col que nos prestó el card de exhibición y algunos pilotos experimentados como por ejemplo punter visite o rafael fernández tato de col también ahí en el card qué tal bien una maravilla de este carro es muy divertido la adrenalina de la vena tengo una experiencia primera vez que utilizaba un shifter y la verdad es que quedé impresionado no sólo por los cambios sino por la potencia que había en la pequeña recta del cartódromo de asia estamos seguros que este campeonato va a ser un éxito y va a tener mucha adrenalina para los pilotos mucha potencia en estos cards mucha velocidad esperemos ver pronto este campeonato suerte a todos el campeonato suerte a todos los cambios de los cambios de los cambios de la misma la misma